Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a Ciencia con lo que tienes. El día de hoy vamos a hacer un experimento muy sencillo que se llama la mano agujereada. ¿Y de qué se trata? Es un experimento en el que vamos a entender mejor cómo nuestro cerebro organiza la información que le envían los dos ojos para crear las imágenes de lo que estamos observando. ¿Qué necesitas para jugar? Muy sencillo, la palma de una de tus manos, la mano derecha, y una sencilla hoja de papel del tamaño cálculo, que vamos a doblar para formar un tubo que debe tener más o menos un centímetro de diámetro, tal como lo puedes observar a continuación. Puedes asegurar con cinta la pestaña para que no te estorbe. Luego vas a coger uno de los extremos del tubo con tu mano izquierda, de manera que la mano sobresalga un poco, y lo vas a ubicar sobre tu ojo izquierdo, con cuidado que no te vayas a lastimarte. Te vas a fijar en este momento en la imagen que se está creando en tu cerebro con la información de los dos ojos. Por el ojo izquierdo puedes ver solamente una parte de la panorámica, la que nos deja ver a través del agujero, y el ojo derecho en cambio puede verla casi todo, el resto de la panorámica. Lo primero que vas a hacer ahora es colocar tu mano a unos 10 centímetros del extremo del tubo, y me vas a decir que observas. Te darás cuenta de que puedes observar la mano completa. Sin embargo, la parte de la mano que puedes observar a través del orificio parece ser mucho más clara y brillante. En la segunda parte de esta experiencia vas a colocar tu mano a unos 30 centímetros del tubo, y te vas a concentrar en la imagen que se está creando en tu cerebro. Luego vas a acercar tu mano suavemente y lentamente hasta que toque el tubo. Nuevamente te fijas muy bien en la imagen que se está creando en tu cerebro. Y por último, en la tercera parte vas a acercar la mano hacia tu rostro lentamente. Si lo hiciste bien, vas a ver en este momento el efecto de que tu mano derecha parece tener un agujero en el centro, y la imagen que podemos ver a través del agujero es la de la panorámica proyectada en el tubo. Parece increíble, pero es cierto. ¿Qué está pasando en este momento en tu cerebro? Te lo vamos a explicar a continuación. Si has observado los videos de nuestro canal sobre visión periférica y ojo dominante, sabes que cuando los dos ojos encuentran en la panorámica un estímulo que llama su atención, lo enfocan simultáneamente y transmiten esa información al cerebro en donde se crea una imagen del observado. Pero hoy realizamos un experimento totalmente distinto, ya que separamos lo que cada uno de los ojos podía observar, limitando la visión del ojo izquierdo, colocándole un tubo de papel con el que solo podía ver, a través del agujero, una pequeña parte de toda la panorámica. El ojo derecho, en cambio, sí podía ver una gran parte de ella. Luego les pedí que colocaran la mano derecha frente al tubo y que se concentraran muy bien en la imagen de lo observado que se estaba creando en su cerebro. Con los dos ojos se podía ver toda la mano. Sin embargo, la parte observada a través del tubo parecía verse mucho más clara y brillante que la que se podía ver con el ojo derecho. Más adelante les pedí que pusieran su mano a unos 30 centímetros al lado del tubo, lo que hizo que cambiara nuevamente la imagen en el cerebro. Esa imagen se componía de la sección de la panorámica que se podía ver en el ojo izquierdo a través del agujero, mientras el ojo derecho podía observar la palma de la mano completa. Les pedí acercar la mano hasta tocar el tubo, mientras se fijaban en cómo se actualizaba la imagen en su cerebro, donde aún se observaban las diferencias en lo que observaba cada ojo. Finalmente, les dije que acercaran lentamente la mano hacia su rostro, deslizándolo junto al tubo, con lo que se generó el efecto de mano agujereada en la imagen actualizada por el cerebro. ¿Pero por qué pasa esto? Nuestro cerebro organiza e interpreta velozmente la información que recibe a través de todos los sentidos simultáneamente. Y aunque aún no se tiene certeza científica sobre por qué el cerebro toma, descarta o añade información cuando crea las imágenes, se sabe que lo hace para comprender y resolver situaciones que le exigen una respuesta de manera inmediata. Si te gustó este vídeo, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos, a los que les guste jugar y aprender con la ciencia. ¡Los esperamos! Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Istenneyinação de Colombia. Proyecto cultural gratitude y colectivo de nación. Compre apostlea con Estr trap presidenta Bolsonaro. Ciud